Muy buenas tardes señores de mitad de semana, bienvenidos, está con ustedes Carla Jarada en la entrevista y hoy el programa promete. Les vamos a contar, nuestro personaje no le teme la soledad porque la conoce bastante o ha aprendido a conocerla, muy bien, pero sabe que en su profesión debe estar rodeado de mucha gente para poder encontrar el personaje que pueda enamorarnos. Aquí les presentamos de quien estamos hablando. Escribir es una manera de conocerse a uno mismo. La ciencia llega a una verdad, pero el arte llega a verdades contradictorias y opuestas. Un escritor vive de la diversidad, de la variedad, del conflicto. Lo que uno hace cuando escribe es hacer sentir al lector que está en un lugar. Creo que no hay ningún escritor infeliz. Alonso Cueto Ahí está, le damos la bienvenida al gran Alonso Cueto. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Carla? Encantado de estar contigo. No, encantado de nosotros. Un lujo que estés con nosotros. Además, Alonso Cueto ha sido mi profesor, así que yo me siento emocionada y un poco nerviosa. Una estupenda alumna. Gracias. Alonso, justo en la presentación yo decía que no le temes a la soledad porque la conoces bastante bien. ¿Es cierto? ¿La conoces bastante bien? Uno tiene que aprender a convivir con la soledad, a necesitar el silencio, ¿no? Porque es en ese momento cuando puedes estar con más gente. O sea, cuando estoy yo con una o dos personas, pues estoy con esas personas. Pero cuando estoy solo, pues puedo estar con muchas personas, puedo tener recuerdos, imágenes, voces que regresan. Entonces, eso es algo que es muy productivo para un escritor, ¿no? Para unas historias. O sea, uno puede escoger con quién estar. Yo creo que hay que aprender a estar solos. Creo que es necesario porque todo el día estamos yendo de un lado a otro. Estamos en una prisa, en un vértigo de cosas y de espacios, ¿no? Y no tenemos tiempo. Y a veces es bueno estar con nosotros mismos, estar un rato solos. Y además somos rodeados de gente y a veces estamos solos, ¿no? También. Sí, absolutamente. En el fondo, el que está más acompañado es el que está solo, pero pensando en un montón de gente. O sea, que es una manera de estar acompañado de muchos cuando estás solo, si es que aprendes a estar solo, ¿no? Que es un aprendizaje como cualquier otro. Vamos a hacer el recorrido, como siempre, de tu historia. Y es que, claro, yo estaba leyendo que Alonso Cueto es escritor desde muy joven, ¿no es cierto? Y que escribes cuentos desde muy chico, además. Sí. ¿Cuándo empiezas a escribir? Bueno, en realidad, empiezo a escribir de una manera seria, intensa, dedicada, totalmente, cuando muere mi padre, ¿no? Digamos, yo descubrí la muerte en ese momento. Yo tenía 14 años. Nadie muy cercano se me había muerto. Y, digamos, descubrir la muerte en su dimensión tan dramática, ¿no? De estar todos los días con una persona y de repente que esa persona no esté de un momento a otro es algo tan duro. Pero en ese momento también descubrí la vida, ¿no? Porque descubrí... Ahí sí, ahí está. Ahí está todo. Y te pareces bastante, ¿no? Y descubrí la vida porque descubrí las palabras. Descubrí la poesía, especialmente la poesía de Vallejo, y descubrí que las palabras eran una respuesta a la muerte. Que las historias, el lenguaje, eran una manera que los seres humanos hemos inventado de contrarrestar a la muerte, de oponernos a la muerte y de redimirnos frente a la ausencia, ¿no? Bueno, entonces, todo el mundo me decía, mi más sentido pésame, te acompaño con el sentimiento, esas cosas que uno escucha cuando muere el querido. Pero a mí lo que más me ayudó no fue eso, sino leer los poemas de Vallejo donde hablaba de algo que yo estaba sintiendo. Sentir que yo leía algo que se identificaba con lo que yo sentía, pues fue muy importante para mí porque sentí que eso era una manera de enfrentarlo. Y bueno, me los quedamos con mi madre, ¿no? Mi madre fue una persona muy importante también en mi vida. Porque lo sacó adelante, además, ¿no? Porque sacó adelante a toda la familia, fue una persona con un enorme coraje, con un enorme interés y una bondad. Y bueno, yo conversando con mis hermanos les digo, bueno, lo que nosotros somos se lo debemos al recuerdo de mi padre, pero básicamente a la presencia de mi madre. Ok, pero tú como escritor te marca la presencia, y digo presencia, porque a veces cuando uno puede leerte en los libros, ve un poco de filosofía. Y te pregunto esto porque tu papá era filósofo, ¿no? Era filósofo, claro. Y tú conversabas mucho con tu papá. Sí. A pesar de que eras chico, hablaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no sé si recordarás esto, pero en algún momento hablando con tu padre, tú le preguntaste, ¿cuál era el lugar? Porque han viajado demasiado ustedes, ¿cierto? Sí, vivimos en París y en Washington. Y le preguntaste cuál era el mejor lugar para vivir. Así es. Cuéntame. Y entonces un día, me acuerdo, bueno, te comento un poco para el contexto, nosotros, yo nací en Lima, pero cuando yo tenía un año nos fuimos a vivir a París dos años y luego a Washington tres años, ¿no? Y yo volví a Lima a los siete años. Yo aprendí a hablar español, todavía estoy aprendiendo un poco, ¿no? Y este, porque yo hablaba inglés en ese momento. Entonces, este, pero un día, manejando justamente, que tal vez no es el mejor lugar para, en el tráfico, no es el mejor lugar para preguntar dónde uno debe vivir. Pero manejando, con mi padre, yo sentaba en el centro de al lado, yo con toda inocencia le pregunté, este, ¿cuál es el mejor lugar del mundo para vivir? Y entonces él, con toda naturalidad, me hizo así con la mano lo que teníamos delante y me dijo, el Perú, el Perú es el mejor lugar. Y yo he tratado y creo que he logrado de hacer lo mismo con mis hijos, ¿no? Yo creo que, bueno, el amor al Perú es un, como todo amor, es un instinto que no tiene explicaciones, ¿no? Pero si tuviéramos que explicar, ¿no? Si tuviéramos que decir, bueno, ¿por qué razón amamos el Perú? Yo creo que la razón sería porque es un país con una riqueza, con una diversidad, con una variedad de vidas, de lenguas, de modos de entender el mundo, en fin, que pocos países tienen. ¿Pero por qué no lo valoramos? Y porque tenemos un complejo de inferioridad, ¿no? Porque tenemos un complejo de inferioridad, nos sentimos una provincia, pero no somos una provincia. O sea, hemos sido, yo ahora he terminado una novela sobre la colonia, Lima era un gran centro de la vida colonial, el Cusco ha sido un gran centro de un imperio que ocupaba desde Centroamérica hasta el sur de Chile. Hemos sido un gran, pero de luego hemos tenido un complejo, tal vez atizado por nuestra historia republicana, de ser un país de segundo o de tercer orden. Eso es algo que está rico. ¿Ahí empieza nuestro complejo? Es decir, si hemos sido potencia en un imperio incaico, si hemos sido potencia en un virreinato, ¿dónde empieza realmente ese complejo y cuándo es que nosotros comenzamos a mirar eso? Surgen otros países, surgen países como Argentina, como Chile, son países más modernos, nosotros nos quedamos atrás, ellos tienen una burguesía y una burguesía industrial que empieza a prosperar, y por algún motivo que no sé explicarme, ya ves tú, ¿no? Por ejemplo, en el Vals Criollo hay un culto a la muerte, a la ausencia, ¿no? Nos cortejamos el dolor, ¿no? Para nosotros el dolor es algo muy importante. Qué manera de sufrir, ¿no? Qué manera de sufrir, sí. Ahora, tú también le has escrito al amor y le has escrito al odio, ¿no? ¿Se van acompañados? ¿Están separados? ¿Se contraponen? ¿Qué es para ti eso? Bueno, el amor no es lo opuesto del odio. El opuesto del amor es el egocentrismo, el narcisismo, ¿no? Digamos, eso yo creo que es lo opuesto del odio. Pero el dolor y el odio y el amor van juntos, ¿no? Uno no siempre se enamora de las personas con más virtudes, entre comillas. El amor para mí es un misterio. Yo no sé por qué, digamos, uno se enamora de otra persona. Creo que mejor es no preguntarse eso, o sea, porque no sabemos qué podemos descubrir. Peligroso es el amor. Peligroso, es un riesgo, es una amenaza. Por eso yo creo que el amor es un crimen, en cierto modo también, porque viola todo lo que has estado haciendo hasta ese momento. Trasgrede todo, por supuesto. ¿Pero eso significa que nos tenemos que correr del amor? Pero el amor es, es una definición de Borges, dice que el amor es una religión cuyo dios es falible. O sea, tú adoras a ese dios, pero a diferencia del dios de las religiones normales, ese dios puede fallar. Entonces es un dios falible. Claro, pues no hay que ser fanáticos tampoco, ¿no? No hay que ser fanáticos tampoco y hay que guardar un poco de tu temperamento crítico. ¿Y el odio? Bueno, yo creo que el odio es una expresión como el amor de qué me falta a mí. ¿Por qué odio a alguien? ¿Por qué envidio? ¿Por qué tengo...? Porque es un reflejo de lo que yo siento, ¿no? Sería mejor tratar de ejercer la mejor venganza y la mejor forma de odio que es olvidar a una persona. O sea, no hay mejor forma de odiarla que olvidándola, ignorándola. Es el peor castigo, ¿no? Y es el peor castigo. Pero hay el valcriollo que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido. ¿Pero por qué somos así? Porque necesitamos del odio para poder sentir que existimos. Ok, ¿por qué te pregunto todo esto? Porque en algún momento tú dijiste que la mejor policial de todos los tiempos era, no es cierto, Caín y Abel. Sí, sí, sí. Porque es el primer crimen que lo cometen Adán y Eva, que es el de la curiosidad. ¿Para qué tenían que irse del paraíso Adán y Eva? No tenían razón para irse del paraíso. Estarían todo ahí, pero eran curiosos. Los seres humanos somos curiosos. Somos curiosos. Somos curiosos. Bueno, entonces, queremos probar lo que tiene, cuál es el sabor del fruto prohibido. Y el hecho de tener todo lo demás no nos basta. Tenemos que saber algo más. Yo creo que ahí hay una expresión de quienes somos realmente todos, ¿no? Y bueno, es el primer crimen y Caín y Abel es la primera crónica roja de la historia. Pero tengo una amiga, Yoconda Belli, que dice que, bueno, la Biblia te dice que se pelearon por tierras. Pero ella dijo en una conferencia, pero en esa época había muchas tierras, no había nadie en el mundo, eran los hijos. Entonces yo creo que hay una mujer de por medio, decía. O sea que todas las historias de amor, sí. Ah, pero no le van a echar a la culpa siempre a las mujeres. Bueno, pero eso es una práctica común. Es una práctica común. Hablando de las prácticas comunes y las emociones, la amistad, el amor y la amistad siempre están presentes en tu vida. Sí. Y aquí hay una foto, ya están grandes, pero en realidad esa amistad data desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Así es, con Fernando Ampuero y con Alfredo Brais y con este personaje que nos está saludando a todos nosotros, ¿no? Este, yo creo que la amistad es un pacto, ¿no? De continuidad. Bueno, vamos a dejar que pase de todo, que el país cambie, que nuestras vidas cambien, que a lo mejor no haya las cosas que teníamos antes, que perdamos trabajos, que perdamos lo que sea, pero vamos a hacer que la amistad continúe, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo? Y entonces yo creo que hay un saludo a la amistad, porque creo que la droga de la amistad es indispensable para poder soportar las cosas del mundo, ¿no? O sea, cuando algo pasa, cuando, qué sé yo, cuando nace un hijo o cuando tienes una alegría por otro motivo o cuando hay una cosa terrible, bueno, se te ocurre llamar a un amigo y contarle, ¿no? Claro. Contarle a un amigo es una manera de reforzar, porque estás compartiendo algo íntimo con otra persona y estás haciendo de otra, compartiendo tu vida con esa otra persona. Y eso es algo que a mí me parece importantísimo para soportar la vida, ¿no? Ahora hay gente amiguera y hay gente no amiguera. Hay gente que no tiene amigos. Las mujeres tienen más amigas que los hombres tienen amigos. Las mujeres, para las mujeres, la amistad es más importante que para los hombres. Y en general, las relaciones humanas para las mujeres son más importantes que para los hombres, que estamos más encerrados en los otros mismos. A ese punto vamos a llegar en un momentito. Pero antes de eso, yo quería hacer referencia. Yo he tenido la oportunidad, he tenido la suerte, en realidad, de ver cómo se comportan estos señores cuando están juntos. Por eso es que hablo de esta amistad. Tuve la suerte, ¿no? De verlos compartir en un momento íntimo, de chacota. Y realmente era ver a unos jovencitos. Y es que ustedes se conocen de jovencitos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco eso para que la gente lo sepa. Sí, la gente tiene la impresión de que los escritores son personas muy serias y graves y todo lo demás. Pero los escritores son gente totalmente normal, como cualquier otro. Y lo más importante es el momento en el que unos amigos se ríen juntos. Es un momento impagable, ¿no? Y se han compartido experiencias, inclusive aquí, pero fuera también, cuando eran intelectuales jóvenes. Y se iban fuera, ¿no es cierto? Encontrar nuevas experiencias para escribir, digamos. Y pasaban hasta... ¡Hambre, puede ser! Eso lo contaban en ese día, ese día que tuve la suerte de ser como usted. Sí. Bueno, este... En... Me acuerdo que... En una ocasión tuve que... Estaba muy mal de dinero en España, en Madrid, ¿no? Este... Había un sitio que se llamaba El Rastro. Y ahí uno llevaba sus libros. Yo les daba una última leirita antes de venderlos, pero me llevaba mis libros para venderlos, para poder tener algo para comer, ¿no? Y entonces, este... Y hacíamos eso y Fernando también hacía lo mismo. Y luego, pues, este... Nos daban algún dinero, ¿no? Y generalmente me lo gastaba en ir al cine y no comía nada, ¿no? Prefería el cine que... Tú preferías el cine y los otros preferían otras cosas. Dependiendo, pues, dependiendo de... Pero esa película que vi con ese dinero, para mí es inolvidable. Porque la... Muerte en Veneces. Sí, puede ser. Porque, a ver, cuéntame, fue inolvidable. No, porque la vi con ese dinero precioso que destiné para eso y para otra cosa. A lo mejor me habría olvidado de una fabada o de unos callos a la madrileña, pero no me olvido de la película que vi, porque ese fue el dinero que tuve para esa película. ¿Por qué para ti? O sea, ¿por qué te marcó tanto esta película, tanto es así que saliste temblando en eso? Sí, muchas veces. Porque creo que acá se refleja algo que todos sentimos, que es el ideal. La búsqueda del ideal. La búsqueda del ideal en el arte, en la vida, en el amor. ¿Cómo podemos llegar al ideal? El ideal no existe, como tú y yo sabemos, pero al mismo tiempo queremos seguir buscándolo. No renunciamos a un momento en el que vivamos ese ideal, ¿no? Y entonces a mí me fascinó esta historia de un hombre que encuentra, que quiere encontrar un ideal, pero que es un ideal lejano. Bueno, en el momento en el que el ideal se acerca, ya deja de ser un ideal, ¿no? Un ideal solo es un ideal en el momento en que está ahí a la distancia. Y bueno, es algo que creo que por lo menos las personas más sensibles, las personas con más imaginación, las personas como las que nos están viendo en este momento probablemente, tienen como modo de vida llegar a un momento en el cual hay una felicidad plena. Podemos sentir la felicidad en algunos momentos, ¿no? Cuando cantamos una canción, cuando leemos un gran poema, cuando vemos una gran escena, pues hay momentos de ideal, ¿no? Cuando tenemos un hijo, este, bueno, hay algunos momentos de ideal, son efímeros, ¿no? ¿Cuándo ha sido tu momento ideal? Bueno, mi momento ideal fue evidentemente cuando conocí a mi mujer, es algo que recuerdo siempre en la Universidad de Texas, cuando tuvimos nuestros hijos y hoy día, en otro momento ideal, hoy día, en la mañana, cuando me mandaron un video de mi nieta que ya empezó a caminar. Felicidades, felicidades. Así que momentos ideales son pocos, pero hay que atesorarlos. Con calidad, ¿no? Y la imaginación y la memoria y las palabras están hechas para que esos ideales se mantengan con nosotros. Ok. Alonso, en algún momento tú dijiste que un escritor y un actor se parecen bastante. Y eso es solamente como antesala, porque efectivamente una de las grandes obras de Alonso Cueto fueron plasmadas o inspiradas para una película. Estamos hablando de Magallanes. Pero lo dejo ahí, en suspenso, porque nos vemos en la pausa y volvemos con eso. ¡Gracias! 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 Seguimos en la entrevista con Alonso Cueto y nos habíamos quedado en suspenso con algunos personajes justamente que ha trabajado durante todo este tiempo, pero me dicen que ya hay preguntas del público que están viendo la entrevista y la productora Nati Horna me dice que han preguntado sobre un personaje específicamente y eso ya nos da pie también para hablar de los personajes de las novelas de Alonso. Y me están hablando sobre La Mujer Ballena. Sí. Este señor que nos está viendo me dice que si tus personajes son inspirados, son reales o te has dado la licencia de crearlos, ¿no? Bueno, mira, esa novela tiene que ver con una historia que me contó justamente mi esposa Cristi, que es la historia de una promoción, un grupo, un salón de clases que se juntó 25 años después de salir del colegio. Y entonces había el chico al que todos le habían hecho un bullying o le habían hecho algo. Entonces él le dijo, bueno, para ustedes no saben lo que era para mí ir al colegio y soportar que se burlaran, que hicieran... Y entonces los demás le dijeron, pero eso eran bromas, eran historias, bueno, eran bromas que hacíamos, pero ustedes no saben lo que eran para mí las bromas, eran terribles. Y entonces me di cuenta de que un salón de clases también es una sociedad donde hay gente que manda, gente que es, digamos, que se aparta y gente que es la que se burlan, de la que se mofan los demás, ¿no? Y entonces pensé hacer una novela sobre eso y al comienzo pensé que fueran dos hombres, después pensé que fueran un hombre y una mujer, pero no quería meter nada de romanticismo. Y después, bueno, me di con... me sentí que debían ser dos mujeres, pero claro, para mí era difícil escribir desde el punto de vista de una mujer. Pero como uno siempre tiene que meterse en camisa de once varas, uno siempre tiene que hacer algo que lo más difícil, porque si no, la vida no tiene sentido. Pensé que había... que tenía que ser una historia contada por una mujer y que yo debía equiparme, interesarme para hacer lo más realista posible esa historia, ¿no? Este... me parece además que las mujeres, como te decía, pues viven más a fondo las relaciones y que sería más interesante y más dramático hacerlas... hacer, digamos, que fueran dos amigas, ¿no? Entonces, tomé el punto de vista de Verónica. Me basé también... yo en el colegio, yo no era... no se burlaban de mí, pero yo era más bien una persona distraída, no tenía grandes notas, no tenía malas notas, vivía en otro mundo, yo era un chico medio raro, así en la clase... ¿Introvertido? Introvertido, vivía afuera, lejos de las cosas, pero yo veía cómo se burlaban de algunos. Y eso a mí me sentía... yo me sentía muy... muy, muy, este... tocado por el hecho de... a lo mejor entraba un chico al patio del colegio y todo el mundo le gritaba algo y eso para mí, eso me parecía terrible, ¿no? Entonces yo pensé mucho en ellos, en los chicos del colegio y entonces también por eso escribí esta novela que es la historia de cómo se burlan de una chica en un colegio porque es gorda, ¿no? Pero ¿cómo te volviste personaje femenino? Bueno, entonces yo crecí, viví con muchas tías, con mis primas, pensé mucho en ellas, también tuve el apoyo de mujer, incluso aprendí cosas de maquillaje que yo ignoraba totalmente y cuando presenté el libro a un concurso, lo presenté con un pseudónimo de mujer y creo que Salajuda funcionó bien porque después cuando se abrió el sobre, era yo el que salió segundo en el concurso, de los cinco jurados, cuatro me dijeron que habían creído que fuera una mujer y el otro me dijo que había pensado que era un gay el que había escrito la novela. Ah, o sea, sí te invundas. Así que yo tomé eso como una buena señal de que había logrado tener una voz femenina. Yo no sé lo que es una voz femenina, pero por lo menos quería que tuviera las sensaciones, las experiencias, la visión del mundo, las palabras que tiene una mujer, ¿no? Ahora, es lo que hicimos porque casi todos sus personajes, casi todos sus personajes principales, importantes en las obras, son mujeres, ¿no? Después de esa novela, sobre todo. Claro, ¿por qué? ¿Tienes una obsesión con las mujeres o qué es lo que encuentras? Porque, bueno, una obsesión con las mujeres. Bueno, no desde ese punto, ¿no? No, pero yo creo que tengo una obsesión con todo. Yo siempre, los amigos que tengo, la gente a la que quiero, son todos unos obsesivos. Me parece que no hay otra manera de vivir el mundo. Hay que vivir intensamente de una manera desquiciada. Con obsesiones. Con obsesiones. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene escribir, si no estás obsesionado? O hacer, bueno, el trabajo que tú haces, que comentábamos, que estás muy comprometida con todo lo que haces. Bueno, porque estamos obsesionados, o sea, somos gente que queremos que las cosas salen adelante. No soporto a la gente que no tiene intereses, que no tiene compromisos, que no tiene obsesiones, y que encima, que es una cosa muy típica entre nosotros, critica a los que las tienen. Uno puede equivocarse en sus obsesiones, pero es mucho mejor tenerlas para darle un sentido, porque la vida no tiene un sentido si es que uno no se lo da. Y entonces las obsesiones se lo dan. El tema es encontrar la obsesión correcta, ¿no? El tema es encontrar la obsesión, tu obsesión correcta. Mi obsesión correcta, tu obsesión correcta. La que tú sientes, ¿no? Pero en general, lo que me parece respecto de las mujeres es que, ¿por qué me interesan? Porque creo que tradicionalmente las mujeres han sido muy reprimidas por sus padres y muchas veces sus parejas, y eso ha hecho que guarden mucho dentro de sí. Entonces tienen un mundo interior muy rico, más que el de los hombres, que generalmente los hombres, no siempre, pero realmente lo que dicen, lo que piensan, lo dicen. Las mujeres se cuidan más de decir lo que piensan, pero entonces lo guardan más y al guardarlo más tienen algo en su interior con reverberaciones, con vetas, con cosas escondidas que es más interesante. Y por eso me he ido acercando. Incluso en esta novela he escrito una, por primera vez una, en lo que yo escribo, una detective que es mujer, ¿no? Te encantan los policiales, ¿no? También. Nuestra vida es una historia policial, ¿no? Desde que tu papá te pregunta quién ha roto la lámpara y quiere averiguar quién es el culpable, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es una historia policial. Eso sí es el drama, lo policial. Yo creo que la primera historia policial es cuando te preguntan quién ha hecho esto, y la primera historia de amor es cuando tu madre dice que ella lo hizo, para poder culparte, sí. Así que lo policial, la historia policial, las historias de amor y las historias en general son parte de nuestras vidas, de quiénes somos, qué somos nosotros, qué son las familias, qué son las religiones, qué son las sociedades, es un montón de historias, un montón de historias que contar. Ahora, nos habíamos quedado con los personajes femeninos porque hay uno muy impresionante en realidad y es creo que el mejor hasta ahora y es Miriam. Ah, de La Hora Azul, sí. La Hora Azul. Y La Hora Azul te ha valido premios, inclusive ha llegado a la pantalla grande aquí en el Perú. Bueno, ¿cómo así es que nace esa historia, que además es bastante fuerte porque es contada en primera persona, además? Y yo creo que refleja de una manera muy sutil toda la historia o parte de una historia que es nuestro rico Perú. Sin duda, sí. Bueno, esa historia nace porque un día, conversando con un amigo, con Ricardo Uceda, que estaba en ese momento escribiendo Muerte en el Pentagonito, él me dice, me cuenta las historias que está poniendo en el libro y me dice, hay una historia de una mujer a la que se le perdonó la vida, la iban a ejecutar y un general la tiene escondida en el cuartel donde él vivía. La tiene ahí como una prisionera, pero es también su pareja. Y el general sale a Lima y ella la invitan a tomar unas cervezas, unos oficiales, y en ese momento ella logra escapar y se va, se viene corriendo, sale corriendo del cuartel, llega a Lima, Lima es una empleada doméstica y hoy día vive, esa mujer vive hoy día en Los Ángeles, el modelo es el que tomemos. Totalmente real. Y entonces me contó esta historia en medio de otras, pero yo me di cuenta que en los días siguientes esta historia permanecía conmigo, esta historia permanecía conmigo porque me parecía que esta historia mezclaba la violencia y al mismo tiempo la compasión y algo que me parece muy importante, que es algo que vivimos hoy, que es el heroísmo anónimo de la gente. O sea, nosotros vivimos en un país, en una ciudad donde hay una enorme cantidad de héroes anónimos. San Juan del Urigancho hoy día está lleno de héroes anónimos, por ejemplo. Pero salir a las 5 de la mañana a tomar un microbus y llegar a estar 2 o 3 horas para llegar a un trabajo es un acto de heroísmo que todos los días sentimos la gente. Pero esa gente no va a ser reconocida, no va a ser famosa, pero estamos llenos de héroes. Entonces, a mí me parece muy interesante, me parece importante que la literatura, que las novelas en cierto modo recojan la voz de personas que la historia o el periodismo no recogen, pero que han hecho obras, actos para sobrevivir. ¿Qué sentiste cuando te viste esa historia en la pantalla grande? Bueno, muy bien, el personaje, Jackie Vázquez, la actriz, que es estupenda. Giovanni Ciccia es un tremendo actor, así que muy bien. Igual, te puedo decir lo mismo de Magallanes. De Magallanes, ¿no? Es una gran película, en mi opinión, y también del personaje de Mariposa Negra, que hizo mi amigo Pancho Lombardi, ¿no? Claro. Que ha pasado de grandes miradas, y que también es, efectivamente, también es una... Es una de esas miradas, ¿no? Pero sigues buscando personajes femeninos. Sé que estás escribiendo uno. Sí, sí. Bueno, he escrito una novela que me ha tomado muchos años, bueno, me ha tomado unos 5 años de investigación sobre la perricholi, ¿no? Micaela Villegas es un tremendo personaje, es un personaje fascinante, en mi opinión, ¿no? Este, ella, ella pierde a su padre, muy joven, su familia, su padre era un hijo, un hijo bastardo, pero su madre tenía algunas relaciones con los nobles, pero ella no pertenecía a la nobleza, y se propone llegar a ser alguien en esa sociedad, ¿no? Llegar a destacar, y entonces empieza, aprende a... Lo que no era común, le enseñan a leer, aprende a leer, no era común para las mujeres en esos años, y aprende a tocar la guitarra, aprende a cantar, aprende a bailar. Era una mujer, era una emprendedora, ¿cierto? Una emprendedora, porque además, no solamente destaca como actriz, y como cantante, y como bailarina, sino también como empresaria, porque tiene unos molinos, que tienen un enorme, un enorme éxito, y, bueno, destaca también en escandalizar a la gente de su época, porque para los nobles de la época, que eran muchos, tú sabes que en Lima había, en el siglo XVIII había 4.000 calezas, posiblemente, y que la gente hacía ostentación de sus trajes, de sus joyas, de sus peinados, bueno, era... Pero era la cuna de la riqueza en esa época, ¿no? Por supuesto, o sea... Ahora, ¿por qué crees, digo, ya llegando al tema mujer, es, ¿por qué crees que siendo todo lo que era la perricholi, mi quita... Mi quita, sí. Mi quita, este... Solamente se recuerda el hecho de que era la amante del rey Amat. Sí, bueno, porque se ignoran esas cualidades de ellas como empresaria, como dices, que eran muy importantes. Ahora, la gente, digamos, la historia se va a inclinar por el lado de las relaciones románticas o amorosas, de todas maneras, ¿no? Pero ella tiene otras relaciones y al final se casa con Fermín Echari, un navarro, tiene un hijo y ella muere dos años antes de la independencia, ella muere en el año 19, o sea, se cumplen este año 200 años de su muerte. Ajá. Pero su hijo, ¿no?, es uno que era hijo del virrey y hijo de una criolla, sin embargo, en el año 21 es uno de los que firman el acta de la independencia, ¿no? O sea, Manuel Amat y Villegas es uno de los que firman el acta de la independencia y luego, bueno, tiene una gran descendencia, tiene... tiene cinco... ella tiene cinco nietas. O sea, es una historia riquísima. Así que es una parte de la historia del Perú, la historia... ¿Y cuándo vas a publicar ese libro? Bueno, va a salir en abril. En abril. Pero mira que la perricholi entra en la imaginación europea también. Sí. Porque Merimé, pocos años después de su muerte, escribe una obra de teatro sobre él. Jean Renoir hace una película sobre ella. Thornton Wilder la pone como un personaje. Es una peruana que captura la imaginación del mundo muy, muy pronto. Una mujer progresista, peruana, además, ¿no es cierto? Por supuesto. Y somos el país que más feminicidios tiene en enero. Terrible. Es terrible, ¿no? Ahora, ¿qué otra mujer importante como personaje te llama la atención? ¿Santa Rosa? Bueno, Santa Rosa me llamó mucho la atención. Yo creo que los dos personajes más importantes de la colonia son Santa Rosa y la perricholi. Ajá. Una que pertenece al siglo XVII, que era un siglo religioso, y la otra pertenece a un siglo de los Morbones, un siglo mundano, que era el siglo XVIII. Pero además son personajes que van de polo a polo. Polo a polo, sí. Pero en un polo está una mujer y en el otro polo está la otra mujer. El otro personaje interesante es a Martín de Porres, ¿no? Pero digamos que ahí están, esos son los personajes de la vida colonial, ¿no? Y efectivamente, hablaba de esto con Augusto Tamayo, que es dirigido la película sobre la Santa Rosa, ¿no? Y decíamos, ¿no? La Santa Rosa y la perricholi, las dos mujeres son los personajes de la vida colonial, ¿no? Los hombres han destacado en las guerras, ¿no? En las guerras, en algunas de las guerras. Pero también está la mariscala, ¿no? Y otros personajes femeninos en las guerras, ¿no? Ajá. ¿Qué te... ¿Qué hace que tú decidas quién va a ser un personaje en tu novela? Que no lo entiendo. Que no lo entiendo, que no puedo entender por qué hace esto, por qué hace lo otro, ¿no? Me parece que no entender es una manera de amar. Yo creo que en general, cuando tú entiendes a alguien, dejas de interesarte en esa persona. Cuando esa persona es un misterio, cuando hay algo que no cuadra, te interesa. Por ejemplo, yo creo que uno, para estar enamorado, tiene que ver algo en la otra persona que no entiendes del todo. Muerte en Venecia. Para poder seguir interesado en descubrir quién es. Claro. Muerte en Venecia. Y el ideal, el ideal no lo entiendes tampoco, claro. Así es. Así que... Los escritores jóvenes. ¿Tenemos buenos escritores jóvenes en nuestro país? Sí, muchísimos. ¿Quiénes? ¿Pero quiénes te gustan? ¿Quiénes te atrapan? Lo que pasa es que yo no sé si decir nombres porque me voy a olvidar de alguien. Pero, por ejemplo, hablando de mujeres, ¿no? Susana Malteños, Katia Dawi, ¿no? Alina Gadea, María José Caro, ¿no? Y luego, bueno, Renato Cisneros, Jeremia Camboa, Jocampage. ¿Y por qué no leemos en nuestro país? ¿Y por qué no leemos? Si tenemos buenos escritores jóvenes. Porque nunca ha habido una campaña en favor de la lectura, como ha habido en Colombia, como ha habido en México. En México es una cosa increíble. No te hablo de los países europeos, ¿no? Pero ahí hay una... No ha habido una... ¿Por qué leer es un placer? ¿Por qué leer es algo que no solamente nos da placer, sino que nos ayuda a vivir mejor? Bueno, eso es algo que no... Ningún gobierno ha logrado hacer. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, Alonso, pero bueno, nos tenemos que ir. Hemos aprendido bastante, sin duda. Y nos vamos, señores. Ojalá lo hayan disfrutado, hayan aprendido un poco acá de mi maestro. Estoy encantado de estar contigo y con todos los que nos escuchan. Nos despedimos con un selfie, ¿te parece? Con un selfie. Nos tomamos un selfie para acá ponerlo en nuestros moldesitos. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao.